Cuando nosotros tomamos una creencia y dejamos que esa creencia nos defina, ¿no? Y más allá que nos defina, no permitimos ver un poquito más allá de nuestra creencia, que es lo que realmente nos puede bloquear nuestro progreso y nuestra evolución. Yo creo que hoy en día, ya cuando tú alcanzas un cierto nivel de conciencia, independientemente del nivel de conciencia que tú tengas, tú vas a tener creencias. Por ejemplo, tú tienes la creencia de que tú puedes guiar a muchas personas a liberar creencias. Yo tengo la creencia que a través de este programa estamos co-elevando a toda una región y vamos a ayudar a crear conciencia en toda la región. La diferencia es que de nuestras creencias, desde mi punto de vista, es que nosotros a pesar de nuestra creencia interna, nosotros estamos abiertos a ver otras posibilidades y a ver otras creencias y como estábamos conversando anteriormente, a ver un poquito a través de diferentes lentes. Y que no estamos cerrados a escuchar o no estamos cerrados a ver otras oportunidades que, bueno, por ejemplo, en mi caso, otras oportunidades que podamos tener de ayudar a crear esa conciencia y en tu caso, quizás otras oportunidades de ayudar a las personas y guiar a las personas a cambiar esas creencias limitantes. Sí, yo siento que es la flexibilidad de la creencia, que ya cuando la creencia se vuelve flexible quizás deja de ser creencia y se vuelve más intención.